Krauss es considerado el filósofo de la masonería, cuyas teorías tuvieron un destacado impacto sobre la intelectualidad española de tendencia liberal. Kraussismo introducido en España por Julián Sanz del Río y que caló en los institucionistas, los regeneracionistas, la generación del 98, la del 14 y la del 27. Información extraída de mi libro La corrupción inarmónica. Hola, mi nombre es Ibiza Melián y soy escritora. La doctrina de Krauss, además de en España, había aterrizado tras su muerte en Bélgica, donde alcanzó igualmente una considerable repercusión, gracias a la Universidad Libre de Bruselas, centro auspiciado por los masones y de inspiración kraussista, como lo fuera en España la institución libre de enseñanza, creada con posterioridad sobre la base del modelo de la belga, y el kraussismo llegó inclusive a Latinoamérica. Entre los cofundadores de la Universidad Libre de Bruselas estaban los discípulos de Krauss y uno de ellos, Tibergen, en 1897, rememoraría. Fui tocado del carácter sublime, completo y orgánico, de la doctrina que me era enseñada. Era algo más que un sistema filosófico, era un ideal nuevo para la humanidad nueva, tras la debacle del antiguo régimen. Independientemente de la verdad que yo buscaba, veía claramente que la doctrina de Krauss se armonizaba con la misión de la Universidad Libre de Bruselas, y que daba plena satisfacción a las aspiraciones de la sociedad contemporánea. Krauss nació en 1781, en el seno de una familia protestante, hijo de un pastor luterano. Profesó una sobresaliente religiosidad, pero rechazaba el dogmatismo de las religiones institucionalmente constituidas. Mas eso no le impidió empaparse de la literatura mística, místicos a los que sentía próximos a su concepción filosófica. Dotado especialmente para la música, que le servía de calmante a sus emociones, o sea, para armonizar lo desequilibrado. En virtud de la propuesta pitagórica. Por algo, la música constituye una de las siete artes liberales. Incluso para demostrar el efecto vibratorio de la música, Krauss realizaba el experimento de la placa de Kladni. La capacidad del sonido para transformar la materia, que no es otra cosa que la comprobación empírica de la armonía, la mat egipcia. Vibración armónica que conecta con la energía del entorno, usada por los magos del estado egipcio y los chamanes para sanar. Habilidad que también adquirió Krauss y puso en práctica con éxito. Y lo mismo que los pitagóricos, Krauss concedió un lugar preponderante a las matemáticas. Reputado por algunos como uno de los más agudos matemáticos de su periodo. Dado que todo lo creado por el supremo hacedor está compuesto por el número, el peso y la medida. Matemáticas, matesis en la que Giordano Bruno aunó las artes del quadrivium. También, al igual que el nolano, atendió al arte de la memoria, mnemotecnia. Porque si hubiera que definir con una sola palabra a Krauss, sería la de un genuino filósofo. El eterno aspirante a conseguir la sabiduría. Aquel que arde en deseo de fusionarse con el uno, gracias al amor. Un espíritu imbuido del afán renacentista por conocer y por modelar un mundo mejor para sus congéneres. Pero aquellos que ven la luz, lo habitual es que sean rechazados por tratar de atraer hacia ella a los que siempre han vivido en penumbras. Conforme a lo relatado por Platón en su fábula de la caverna. Con lo que el filósofo acaba por recibir como único premio la incomprensión y descalificación. Tal como sucedió con Giordano Bruno o Paracelso. Sufrimiento terrenal que la historia se encarga de recompensar con la ansiada inmortalidad. Con el recuerdo de su obra para la posteridad. Aunque su nombre se trate de borrar de los sanales, será continuamente invocado, idéntico a lo que aconteció con el faraón hereje Akenatón. Durante su etapa de universitario, Krauss asistió a las clases del idealista Schelling, seguidor de los postulados de Jacob Bohem. Asimismo, Schelling estaba influido por el joaquinismo y decretó el advenimiento de una tercera y última etapa en la que predominaría la plena libertad, sin olvidar la impronta de las teorías kantianas, icono de todo el idealismo alemán. En 1802 redactó un ensayo relacionado con la masonería y sociedades secretas, visto que intuía que en los misterios de los antiguos y en la hermandad masonica podrían encontrarse las bases para erigir una asociación puramente humanista a nivel global. Una conjunción armónica entre todos los seres. Un planteamiento que para Krauss había sido inicialmente esbozado por Pitágoras. De modo que no es extraño que sus amigos lo percibieran como una especie de miembro de los Matematicoi. Tampoco descuidó el estudio de Platón o el análisis bíblico. Krauss fue iniciado en la masonería en 1805. En 1807 llegaría al grado de maestro. A pesar de que fue expulsado de la orden en 1810, su pensamiento quedó marcado profundamente por el constructo filosófico y ético mazónico. Su exclusión o irradiación fue propiciada por un sector que se oponía a que la sapiencia mazónica fuese divulgada a profanos. Cuestión por la que Krauss abogaba en pro de ser estudiada con rigor investigador. De ahí que se propusiese firmemente su publicación, para que en un primer momento al menos llegase a todos los mazones, con independencia del grado que ostentase. Se marcó como meta dar a conocer la raíz historiográfica de la orden, para que su riqueza pudiese contribuir al perfeccionamiento colectivo. Si bien durante la efeméride del centenario de su nacimiento, la masonería lo rehabilitó a título póstumo. Su legado ha sido de tal importancia que se le otorgó el epíteto del filósofo de la masonería, también llamado el padre de la historia mazónica. En concreto, su libro Los tres documentos más antiguos es catalogado como un referente científico, dentro de las letras mazónicas en alemán. Pese a quedar fuera de la orden mazónica, Krauss continuó con sus publicaciones, debido a que tenía muy claro, al igual que un alto iniciado de cualquier corriente esotérica, cuál era su propósito vital. Así que manifestó. Pienso continuar trabajando con todas mis fuerzas, por el bien de la hermandad y por el bien superior de la humanidad. De la misma manera y con el mismo plan que he tenido hasta ahora. Aunque me encuentre solo en esta empresa, no por eso dejo de estar obligado a ella. Pues gracias a las pequeñas fuerzas de un individuo se despiertan en otras fuerzas semejantes. Una masonería para la que la ignorancia es la principal miseria social. Sustrato del que extraería Krauss su tesis sobre la alianza de la humanidad. Síntesis del pilar mazónico de la fraternidad y la edad del espíritu santo de Joaquín de Fiore. Punto que fue asimilado por Schelling. Postrera fase en la que los masones se erigirían como el faro de luz para Krauss, en sustitución de los monjes cistercienses que preconizó el abad calabrés. Además se adhirió a las tesis de Comenius de tendencia Rosacruz en cuanto a utilizar la vía de la educación para facilitar el progreso. Y es que el proyecto regenerador Kraussista recuerda bastante al esposado por el iluminismo Rosacruz en sus afamados manifiestos del siglo XVII. En el subtítulo de la fama fraternitatis de 1614 se podía leer. Reforma universal y general de todo el ancho mundo. De igual modo como pasara con los Rosacruces Krauss argumentaba que la semilla de la completa renovación futura había sido ya plantada por Lutero. Por consiguiente aseguraba que el espíritu esencial para la alianza de la humanidad se había iniciado con los reformadores. Asimismo veía al sur europeo sometido al fanatismo y la superstición, en contraposición al avanzado norte. Si bien la leyenda de Christian Rosenkreutz señaló concretamente a España como paradigma de la cerrazón e idéntico a lo producido por Joaquín de Fiore y los Rosacruces preconizó la llegada de la iglesia de Dios en espíritu. La fe de Krauss en la masonería queda constatada en esta disertación. La masonería está tan profundamente enraizada en la naturaleza del ser humano que el instituto de la hermandad masonica es algo esencial para la humanidad. Y aquí está basada nuestra firmísima esperanza de que la hermandad fructificará y crecerá sobre la tierra. Eti, oh arte más que real, veo el germen sano y lleno de esperanzas, de una humanidad mejor. Tú darás a la humanidad lo que el estado, la iglesia, la familia y la amistad no le pueden dar. El perfeccionamiento multiforme, equilibrado y armónico de toda la naturaleza humana, alcanzado en una paz definitiva, en una sociedad hermosa y llena de amor. Como mazón, Krauss creía que la mejora colectiva, el tikún olam, de la cábala pasaba indefectiblemente por la individual. Desarrollo personal sustentado en la concepción tricotomista de cuerpo, alma y espíritu. Nefesh, Ruach y Neshama para los cabalistas. El objetivo era que cada cual permitiera renacer a Cristo en su corazón, en virtud de las teorías del maestro Eckhart. Descubrir la chispita, como Eckhart lo llamó. Muy parecido al término utilizado por los gnósticos. La piedra filosofal alquimista. La estrella flamígera mazónica. La rosa roja rosacruz. Lo que posibilitaría alcanzar el conocimiento relacionado con la teoría de la reminiscencia de Platón. Camino fundamentado en el amor. La única vía para llegar a Dios. Donde se ha de espiritualizar la materia y materializar el espíritu. La máxima cabalista que aplicaron los templarios. En suma, el principio hermético de la correspondencia. Lo que es arriba es abajo y viceversa. La relación renacentista entre el microcosmos y el macrocosmos. Más, para obtener la aprehensión del Todopoderoso. Se ha de combinar la razón con la intuición. La sefirah de la Binah con la de Jokhmah. Gracias a la senda de la experimentación, propugnada por San Bernardo de Claraval. Contraria a la plenamente racional de la escolástica. Consciente de que el saber que se pueda adquirir siempre será limitado frente a la infinitud del absoluto. Por lo que ha de imperar la humildad del filósofo deseoso constantemente por aumentar su saber. Convertido en el Talmid haham de la Cábala. La docta ignorancia de Nicolás de Cusa. Y permanentemente guiado por el principio de la Amat Egipcia. La armonía que ha de presidir cada uno de sus actos. Lo que hace encajar a la perfección las distintas piedras que conforman el Templo de Salomón. Chispa Divina. Otorgada por el Creador. Que hace factible que el ser humano pueda elevar al máximo sus capacidades intelectivas y éticas. Fundamento del imperativo categórico kantiano. Un individuo plenamente libre. Creado imagen y semejanza del Altísimo. Que puede escoger entre hacer lo mejor o lo peor. A tenor de lo sentenciado por Pico de la Mirándola en su célebre discurso sobre la dignidad del hombre. En puridad el paso del catolicismo al cristianismo promulgado por Luis Cló de San Martín. Una relación directa con el Señor sin necesidad de intermediario alguno. Travesía vital cuya meta era la reintegración del ser. Lo que Jung calificaría como individuación. Para resumir. La máxima griega. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Un ser humano que se relaciona en plano de igualdad con sus congéneres. Especialmente en cuanto a lo femenino y lo masculino. Krauss negaba la subordinación de la mujer respecto del hombre. Y les confería idénticas competencias cognitivas. En la estela de las corrientes esotéricas. Que parten de la premisa de que la dualidad no es contraria sino complementaria. El rey y la reina en la alquimia. Que han de unirse para dar paso al sujeto regenerado. Al redis. De igual modo se postuló a favor de la protección de la naturaleza. Primordial en la prisca teología renacentista. Rechazó la violencia. Y apoyó la protección de los animales. Al ser también criaturas de Dios. Un individuo cargado de amor, misericordia y bondad. Krauss quiso extender la labor formativa de la masonería a toda la humanidad. Según sus propias palabras se trataba de educar hombres y mujeres buenos. De modo que fuesen útiles a la comunidad. Un sistema pedagógico que aspiraba a cultivar cuerpo, mente y espíritu. En atención a la concepción tricotomista del ser humano. Pues cabe recordar que los atributos intrínsecos a la mente se asociaban al alma. Alma que en el antiguo Egipto ubicaban en el corazón. Una instrucción holística como la de los magos del estado del país del Nilo. Y característica de los movimientos iniciáticos como la masonería. Enseñanza que para Krauss debía abarcar tanto a hombres como a mujeres sin distinción de género ni clases sociales. Idea que desarrolló en su obra El ideal de la humanidad. Libro en el que se encontraba inserta su teoría de la alianza de la humanidad. Esta tesis fue desgranada por Krauss en una revista filosófica que editó en 1811 bajo el nombre del Tag Blatt. Publicación de breve duración solo estuvo activa el primer trimestre de ese año. Pero sus artículos obtuvieron un relevante impacto en España ya que en 1860 Julián Sanz del Río los tradujo al castellano. Documentos de los que deriva el kraussismo español. La misión de la revista según Krauss era despertar entre sus lectores el ideal de ese estadio perfecto de la humanidad y armónico. La versión española de Sanz del Río fue incluida en el índice de libros prohibidos en 1865 por decreto papal. Ese mismo año poco después el obispo de Pamplona tildaría a los seguidores de la filosofía de Krauss como secta y su doctrina de puramente masonica. Y precisamente eso y no otra cosa era lo que para él se enseñaba en España a los hijos de católicos. Por su parte el filósofo católico español Juan Manuel Ortí y Lara remitió en 1896 una comunicación al congreso antimazónico de Trento en el que argumentaba entre los filósofos no hay ninguno en que tan claramente se muestra la identidad entre el masonismo y el filosofismo panteístico alemán como en el famoso autor de la obra filosófica masónica que lleva por título ideal de la humanidad o sea Krauss. La doctrina de Krauss fue absorbida por la institución libre de enseñanza dirigida por Francisco Giner de los Ríos, discípulo de Julián Sanz del Río, centro ajeno a la masonería pero que asumió los axiomas de la orden a través de los planteamientos de Krauss. Tampoco está acreditada la pertenencia masónica de los principales integrantes del kraussismo español ni de los institucionistas. En reprimir duramente a todo aquel que tuviese que ver con la institución y acabó por cerrar sus puertas. La pretensión de kraussistas e institucionistas era transformar España por la vía de la educación, insuflar las ideas liberales a un pueblo que durante siglos las había anatematizado, lanzadas al fuego de la hoguera, prendida por la Inquisición, dado que, como se afirma en el ritual masónico del caballero Kadosh, nada bueno puede esperarse del ignorante. En una España donde el número de analfabetos en 1860 rondaba el 90%, y es que en 1831, cuando en Alemania la escolarización entre niños de 6 y 13 años se situaba sobre el 60% o el 90%, dependiendo del lugar, en España no llegaba al 25%. En 1898, cuando se produce la gran tragedia nacional por la pérdida de las últimas colonias de ultramar, el porcentaje de analfabetismo todavía era del 65%, y por encima del 60% de los menores estaban sin escolarizar. En 1920, el analfabetismo aún se acercaba al 53%, y en 1940 comprendía el 35% de la población. Espero que te haya parecido interesante este vídeo, y si te ha gustado, dale un me gusta y compártelo. Además, no olvides suscribirte a mi canal, y muy importante, activar las notificaciones haciendo clic en la campanita, para que puedas estar al tanto de mis nuevas publicaciones, y por supuesto, hazte miembro ahora para obtener ventajas adicionales. De igual modo, te agradecería enormemente que me dejases tus preguntas, comentarios o sugerencias. Por cierto, recuerda que tienes toda la información aquí expuesta en mi libro La corrupción inarmónica, el cual puedes adquirir en Amazon desde cualquier país. Tienes el enlace abajo en la descripción y en el comentario fijado. Y no olvides que si te interesan estos temas, también puedes unirte a mi página de Patreon y participar en mis Masterclass. Encontrarás más información en este enlace, o bien puedes asistir a través de la pestaña Unirme de este canal. Muchísimas gracias por tu atención, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!